Hollywood Smiles es una clínica odontológica familiar, pequeña, donde se le da atención personalizada al paciente. Somos nada más que dos doctores, yo soy la dueña de la oficina y ofrecemos atención, repito, personalizada, donde cada paciente es una persona, no es un número más, donde nos encargamos de tratarlo de la mejor forma humana y profesional y ofrecerle los mejores servicios que el paciente necesita, no que el seguro cubre, sino lo que en realidad necesita el paciente. Es como una clínica familiar donde usted siente que lo atendemos como un miembro más de la familia.